En caso de que se tengan evidencias que en el corredor comercial de la 12 Poniente Oriente se estén comercializando artículos piratas, el alcalde Luis Bancerrato sentenció que en coordinación con el gobierno del estado se actuará en consecuencia. Hay que generar las denuncias correspondientes, tenemos que actuar en coordinación con el gobierno del estado, todo lo que tiene que ver con mercancía robada y sobre todo con contrabando, es una competencia federal convenida con las autoridades estatales, entonces lo que invito a la ciudadanía es que presenten las denuncias correspondientes y por supuesto que actuemos con todo el peso de la ley. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.